¡Muy buenas noches! Bienvenidos un día más al canal, un día genial, un día fantástico, un día super guay. Si antes lo digo ayer, antes pasa. ¡Joder, que no! Si tampoco dijiste mucho. Ya, ya, si pasamos, perdemos este nivel, nos vamos al hoyo. Y muy importante, que era un día para verlos, todo desde la barrera, que el trade muchas veces mejor que tenemos es el que no se hace. Y bueno, pues, de esos días que uno se hace caso a sí mismo. A ver, no es que tuviera todo fuera, ha habido cosas muy positivas, ha habido una nota positiva, pero bueno. Pero, bien, muy buen día, esos días que esperabas, quiero hacer esta compra, quiero hacer esta compra, y cuando llega te cagas vivo. Pues eso, es lo que ha pasado hoy. Más de uno me dirá, pues sí, me he cagado. Y otros dirán, ¡guau, genial! Bueno, decía Montserrat Caballé, genial Montserrat Caballé, no hay nada mejor en el mundo que el hecho de aprender. Es la clave de la vida. Si no, te sientas en un sillón y se acabó. Yo a mis 50 humildes años, sigo aprendiendo, sigo estudiando, sigo haciendo cursos, sigo haciendo de todo. Y alguien me preguntó, ¿qué no ha desaparecido el curso? ¿En dos pagos? Sí, es que ya os dije que ahora yo ya no me encargo de eso, se encarga una empresa. Pero os lo digo, porque me han preguntado, ¿y va a haber 11 del 11? Pues no, esos son los chinos, yo he ganado con 11 del 11. ¿Y va a haber un Black Friday? Y dije, sí, va a haber un Black Friday, como todos los años hago un Black Friday. Y va a haber unos precios de puta madre, y va a haber unos precios cojonudos. ¿Y va a volver el curso en dos pagos? Digo, no, no va a volver el curso en dos pagos. Lo que va a volver va a ser el curso dividido en dos. Y además, como una cosa de puta madre, ya lo iré diciendo. Entonces, claro, si el curso está dividido en dos, cada parte se podrá hacer en dos pagos. Pues lo mismo hasta en tres, ya veremos, todavía estamos con eso. Pues ya digo yo, es que eso ya no me pertenece, yo ya soy un pringado, ya soy un currito, es lo que tiene. En fin, bueno, ya lo iremos viendo. Importante, importante, cómo está Bitcoin, importante, cómo está el mundo medio loco. Importante, ahora parece que si Binance, que si compra, que si no compra, que si no sé qué ha pasado. Si alguien lo sabe, seguro, 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 que ya ha sido un anuncio fetén, fetén, fetén. Porque yo he visto por algunos sitios que sí, que no, que es mentira, que no, que es verdad. Que no sé hasta qué punto Monopoly es bueno. Pero lo importante es que, bueno, mira, ha dicho, vamos a enseñar un acuerdo. Venga, me quedo con tu exchange también. Toma, tomar por culo. Madre mía, increíble. En fin, si es así, oye, decídmelo. Porque es que yo ya he visto tanta noticia por un lado contra la noticia por el otro. Que el que la tenga claro, que me lo ponga. Que sí, que sí. Que el champ pensado, se ha pensado bien toda cosa y lo ha comprado. Vale. Bien. Si eso está solucionado, oye, pues sería fantástico, estaría muy bien. Pero que vaya todo a mano de CZ, no sé yo si es tan bueno. Pero bueno, lo importante es que lo tenemos ahí. Que al final, pues, beneficio para uno, beneficio para otro. Lo que ha dicho, venga, yo lo vendo, cojo la pasta. Voy a salvar cada uno de sus manteles. En fin, vamos a ver cómo está Bitcoin, que está súper guay. Vamos a ver una cosa que está mejor todavía. Sí he comprado más barato, pero yo creo que ya va a ser un poco... A ver, puede ser, ¿no? Pero de lo que ha pasado hoy, todavía tiene que pasar otra cosa para que pase eso. Y lo vamos a ver, venga, os lo voy a enseñar. Venga, comenzamos. Bueno, pues, por aquí estamos. No, pues, estoy a mi niña y esas cosas. Bueno, mañana o pasado, creo que le tengo ahí algo diferente. Bueno, en fin, esto, ¿qué no? Estás un poco agilipollado, que esto es la vela semanal. Ya, bueno, pero es que os quería enseñar una cosa. Mira, aquí tuvimos una vela del 11% con una vela roja. Aquí tuvimos otra vela del 11% con otro velón rojo. Aquí tuvimos otra vela roja del 11% con otro velón. Aquí otra vela del 11% con una vela un poco más pequeña. Y esta es una vela del 11% que vendrá la semana que viene. Según esto, toca una vela roja, más grande o más pequeña. Veremos a ver, ¿vale? Si nos lleva a cerrar ese imbalance que queda por aquí. Habría que verlo también en diario y esas cosas, ¿no? Que está bonita. Pero bueno, ya lo veremos. Pero lo que yo quería ver era esto. Recordáis, ¿vale? Que decíamos en su momento que la línea de tendencia que habíamos roto, mucho ojo, porque en cualquier momento estaríamos haciendo pullback y podríamos incluso resbalar por ella. Pues bueno, es justo lo que estamos haciendo, al menos de momento. ¿Vale? Al menos de momento. Vamos a ir a diario. En diario teníamos, recordamos, el TP1 positivo, el TP1 negativo. He hecho un corto que cuando estábamos llegando al TP1 negativo, si vamos en cuatro horas, vemos que aquí se ha parado un poquito y si lo vemos además en una hora, pero vemos que no es que se haya parado un poquito, es que ha sido una zona, ¿vale? De reposo total, justo además ha llegado a la parte inferior. Ha estado tonteando con él. Me voy para arriba y luego ha venido el jarro de agua fría, hecho racatas, abrazo a la vela anterior, justo cerrando. ¿Vale? Por eso este... Luego, oye, Fibonacci funciona. Pues claro, cerrando justo el borde, incluso por fuera ya del TP1. A partir de aquí corto, evidentemente, y... ¡Bua! ¿Ahora qué está pasando? Bueno, pues que esta vela de una hora está recuperando bien. Es una vela que no tiene sombra, ¿vale? No tiene mecha por debajo, con lo cual es una vela bastante positiva. Después de este super mega martillo en una hora, esta vela de martillo, vamos a ponerle, un poquito de indecisiva, pero bueno. Y una vela verde suele ser una configuración bastante buena de recuperación. Muy atentos porque nos podemos ir a los 19.500, o sea, a la zona del TP1, por lo menos en la parte inferior, 19.350, de una forma bastante rápida, ¿vale? En las próximas horas podemos estar ahí. Si hacemos una recuperación en V, pues aquí no ha pasado nada, más allá de la inestabilidad que ha producido todo esto. No sé si han vendido ballenas, si no han vendido ballenas, si ha sido simplemente por aquello de lo que ha pasado. Creo que los precios en los que estamos son muy buenos, todo lo que sea por debajo de 20.000. Ya en su día dije, lo debajo de 30.000 es bueno, pero lo que esté por debajo de 30.000 es la pera limonera. Con lo cual, bueno, pues estamos en esos momentos, vamos a verlo por aquí, ¿vale? En esos puntos de compra que jodó, ostris, es que son los que estamos esperando. Nuestra línea morada está en los 15.792, pero si yo hago la ampliación, ¿vale? Vemos cómo, vamos a ampliarlo más, venga, ahí, con dos. Vemos la caída, fijaros, ¿eh? La caída está espectacular. Entonces estamos justo por debajo, en esta zona por debajo aquí, por debajo aquí, y volvemos a estar por debajo, en una zona de compra espectacular. Sigo pensando, y sigo en lo mismo, ¿vale? Yo sigo mis 13 en comprar en esta zona, en la línea morada. Para mí será bueno que luego haya 100 pavetes, que se venía un poco más abajo, pues 100 pavos aquí, 100 pavos un poquito más abajo, pues ya son 200 pavos muy bien comprados, que a la vuelta, pues pueden ser 300. Pues muy bueno, pues ya tendremos algo más para llegar a fin de mes. Y es un poco lo que buscamos, ¿no? Llegar a fin de mes. Bien. Eso por un lado. Entonces, en cuanto a Bitcoin, vamos a la gráfica en la que estamos. Se está comportando bien la vuelta, de momento. El volumen está siendo bueno, muy bueno en todo el movimiento, evidentemente. Era la caída, la gran caída, súper mega esperada. Me gusta verlo en cuatro horas, porque bueno, realmente estamos viendo esta vela de cuatro horas, que le quedan todavía dos horas, lleva la mitad. Pues vamos a ver cómo cierra, porque es que es una vela súper mega importante. ¡Oh, es súper mega importante! Lo que me ha pasado, me ha pasado en toda la boca. Bueno, pues es una vela súper importante. Y cómo se comporta el RSI también. De momento vemos un desgaste bastante importante, que hemos tenido una hora, un toque, dos toques, tres toques, subidón y otro pedazo de toque, que ha terminado de machacar el mercado. Si sigue la inestabilidad, bueno, pues bienvenida sea, ¿no? Pero vemos que en cuatro horas, pues ya empezamos a rebotar. Y la cuestión es, cuando hago un diente de sierra aquí, ¿cómo se va a comportar? ¿Vale? Es lo que tenemos que estar atentos, porque es donde puede hacer bastante, bastante pupa, e irse a buscar nuevos mínimos. De momento tenemos un nuevo mínimo histórico, 16.178. Aquí, ¿vale? Pero es que hay sitios en los que hemos estado ya en 16.800, 16.000, depende. Por ejemplo, veo aquí en FTX, tiempo real, futuros, ha sido en el low, ¿low? ¿Dónde está el low? Aquí. No, porque no me sale aquí. Pero bueno, es que estoy, es que estoy, yo soy yo, que no, no me da, entonces, ¿cómo no me da? Para mal, 16.864. O sea, que ha estado, ha estado interesante, ha estado muy, muy interesante. Enhorabuena a los premiados, el que no ha podido aprovecharla, pues oye, ya lo siento, y seguramente a muchos estarán liquidados, y otros con los stops saltados, pues claro, vamos a ver. Por eso yo ayer, lo decía, es que si hay momentos para ver los tornos de la barrera, y oju, 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 y si nos vamos al, bueno, pues a este que tengo yo de mis rayas, el antiguo, pues bueno, podemos ver que, a ver, la zona del TP1 que teníamos aquí marcada, a la cual caímos, pues bueno, estuvo bien, pero que nos ha servido, soporte, 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 casi, casi, y bueno, pues estamos intentando cerrar en diario por encima de él. La vela es tremenda, todo lo que sea, todo lo que sea, que el cuerpo de la vela ocupe menos del 50% de toda la vela, y decir que tengamos una mecha que supere la mitad de la vela, empieza a ser positiva, vamos a ver dónde cierra, nos interesa que se vaya a la zona de 19.000, 19.000 y algo, pues estaría bastante, bastante bien, sería algo muy positivo a pesar de, ¿vale? Muy positivo a pesar de. ¿Qué ha pasado en, bueno, Ethereum, pues evidentemente, me ha metido otro latigazo, está cerrando por encima de esta línea de tendencia, que para mí es muy importante, vamos a abrirla, para que veáis la que es, ¿vale? toque de septiembre, toque de enero, toque de mayo, y aquí, bueno, tenemos varios toques, luego como resistencia, otra vez como soporte, zona de resistencia, la pasamos, y bueno, pues si cerramos por encima, ya es un indicador de posible parada, ¿vale? posible. Me interesaba el total market, el total market se ha ido al carajo, evidentemente, ¿por qué se va al carajo el total market? Porque si la valoración de las principales criptomonedas se van al carajo, pues evidentemente la valoración del total market también. Pero, ¿dónde está la pasta? Ay amigos, fijaros, USDC, 11,19%, USDT, 11,17%, ojo que ya está subiendo más, el USDC, que el USDT, es poquito, 11,23, 11,19, 11,24, 11,19, cuidado, esas diferencias antes eran al contrario, como poco a poco va rascando, 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 ¿vale? Entonces, bueno, está en establecoin, se ha ido mucho dinero, ¿qué ha pasado con la dominancia de Bitcoin? ¡Bum! Se ha caído al principio, cuando Bitcoin subía, la dominancia se ha caído, en ese momento, pero de repente, claro, ¡plaf! para arriba. Cae el market cap, y Bitcoin sube la dominancia de Bitcoin, evidentemente, las altcoins lo están pasando bastante mal, vamos a ir a la parte, vamos a ver si vamos por aquí, por ejemplo, fijaros, el tortazo que se ha metido, evidentemente, una vela muy similar, esto es Chilid, quien haya, quien tuviese compras en la zona de soporte de Chilid, por ejemplo, ¡ostras! está haciendo un trade fantástico, vamos a ir al porcentaje de cambio, FTT, claro, evidentemente, FTT se está yendo al carajo, ¿por qué? porque FTT, bueno, pues vamos a ver cómo la conservan, cómo la relanzan, si la convierten a BNB, ¿qué va a pasar con eso? No se sabe, ¿vale? Es la incertidumbre, yo tengo FTT, y ahí están paradas, a ver, eso es una mierda, pero yo que sé, ahí están, no la común, no las puedes sacar inmediatamente, de la mierda esta, pues bueno, me preocupa, ¿tengo yo cara de ver un PAU? No, ¿no? ¿Por qué? Porque al final tienes que diversificar, y bueno, pues ahí están, ni me preocupa, ya dan lo que sea que tengan que hacer, y si se van al carajo, pues es el riesgo que corremos, 73% abajo, hostión, que te crío, ¿vale? RIF, 34%, RSR, 32,96, Ocean, 32%, bueno, o sea, tenemos una sangría, vas a decir, sangría, sangría, Dios mío, es, es, no siento las piernas, no siento nada, no siento, me tiembla todo, mis altcoins, y alguien me decía, joder, ¿qué era? ¿Dónde coño está la cartera? Porque no, no son momentos, hay que esperar, hay que esperar a generar una cartera al momento adecuado, y no es el momento adecuado, me he hartado de decirlo, pero no me hace caso a nadie, soy un, cerro de izquierda, no, bueno, ponerme a la derecha, eh, la everyday cage, bueno, pues, 34% arriba, dinero gratis, bueno, tampoco es que valgan mucho, pero bueno, ahí están, el dinero gratis, bueno, el VR contra el Ethereum, siempre le pasa igual, cuando cae Bitcoin, pues este sube, la volatilidad, evidentemente, ha subido un 6,27%, es normal, y los huevitos, yo no sé qué coño hacen aquí, con un 3,24% positivo, o sea, increíble, el resto está todo, absolutamente todo, hiper mega rojo, hay más rojos aquí, que en el Congreso de los Diputados, tela, eh, esto, evidentemente, es, contra el, contra el dólar, pero, vamos a hacerlo aquí, ¿qué pasa? contra el Bitcoin, ¿qué pasa en los pares, contra el Bitcoin? Bueno, hay algunos que ya tengo hasta aquí, quitar, vamos a la parte, positiva, bueno, pues los cortos de Bitcoin, evidentemente, están muy altos, eh, y aquí, Pax Gold, 12,5%, los Library Decades, 8 y pico por ciento, XCH, 6%, BNB, ojo al dato, señores, BNB, versus Bitcoin, un 4%, ¿vale? Este detalle, es súper importante, pero hay otro que es, mucho más importante, y lo vamos a ver, ahora mismo, y es este, que seguramente, alguno ya habrá caído, y ya sabes, la dominancia, del BNB, subiendo un 5%, la dominancia, del mercado, bueno, ha estado reventando, evidentemente, estos 4 horas, vamos a ponerlos en diario, para que veamos que la vela es de hoy, eso, esto, es esto, y FTT, es esto, ¿vale? Ojo al dato, eh, súper importante, más que el valor, en un momento dado, ahora se va a diluir, y bueno, pues volverá todo a su sino, a su ser, pero, este, el latigazo que gane, sea al final, un 1, un 2, un 3%, y todo lo que, bueno, toda esta subida, que lleva de ganando en dominancia, pero no es esta, claro, que la importante, ¿dónde está? ya no solamente este subidón, que bueno, sino, desde que, desde que hemos empezado, el año, 22, ¿vale? que estamos, por aquí, ¿vale? Tuvo esta primera caída, pero a partir de ahí, máximos y mínimos, ascendentes, continuamente, perdón, que estoy con la garganta, un poquito, para allá, evidentemente, estamos en un pico importante, seguramente, perdonadme, eh, veis que aquí, ha estado yendo al 50%, continuamente, un poquito por debajo, claro, sube, cae, sube, cae, sube, entonces, mantiene toda esta, eh, toda esta subida, posiblemente, vuelva a venir a caer en la zona, 50, más o menos, para luego volver a subir, y vuelve a hacer, ¿vale? Es muy interesante, cómo está comportándose BNB, a lo largo de todo el año, contra Bitcoin, si sube un 5%, evidentemente, en dominancia, está subiendo también, contra Bitcoin, ha pegado un subido en bastante, el que haya hecho el trade, enhorabuena, porque es un muy buen trade, es un excelente trade, en el día, ha estado, subiendo un 20%, o sea, una auténtica burrada, contra Bitcoin, así que, ahí es donde está, para mí, una de las claves importantes, de todo esto que está pasando, yo creo que para mí, para todos, y bueno, pues si nos tenemos que despedir de los FTT, pues nos despediremos, y si valen una castaña, pues valdrá una castaña, esto es así, es el mundo de las inversiones, es el gran riesgo que corremos, que os lo digo todos los días, que os lo digo todos los días, que no hagáis caso a nadie, segundo, que es el riesgo de perder, mucho, o, todo, en este caso, el 73%, 77% ahora mismo, por ciento del valor, ha estado, en dos euros, dos dólares y medio, desde los 22, es decir, perdiendo un 90%, tremendo, disculpadme por la tos, pero es que tengo un picor, de estos tontos, y así voy, tampoco me voy a enrollar mucho más, aquí no os voy a dar por saco, que ya bastante entro por la ventana, y salgo, mira, la vela de cuatro horas está, que es que me inflo, que me desinflo, que me desinflo, que me desinflo, todas estas noticias, ya lo veíamos, no está bueno para el ecosistema, a ver quién la tiene más grande, a ver quién hace la gilipollas más grande, pues yo no sé cuál de los dos, ha hecho la tontería más grande, si uno vendiendo, otro comprando, si es que esto se ha producido así al final, pero, chicos, esto es lo que, lo que tiene el mercado, y más este mercado, vamos a ver por ejemplo, vamos a ver aquí, no sé si hay alguna noticia al respecto, este artigo, es que aquí está Breaking News, en el CEO de Binance, anuncia su intención de escribir FTX, para ayudar a cubrir la crisis de liquidez, o sea, lo único que produce, es una inestabilidad brutal, el FTT se va al carajo, que el FTT se ha ido al carajo, yo no sé si habrá, se habrá liquidado, a las empresas que estaban detrás de él, hasta qué punto, hombre, bajando un 2%, yo creo que Alameda está liquidada, está fundida, vale, o sea, bajando a 2 dólares, ya está, yo creo que era la intención, principal, liquidar Alameda, por la razón que fuese, a partir de ahí, pero toda esta inestabilidad, bueno, aquí me ponen, a mí, pues unos más contentos, y habrá otros que no estéis tan contentos, ya lo siento, es una faena, es una auténtica, putada, que pasen estas cosas, por encima, por terceros, ni siquiera, es que el mercado, tal, no, no, el resto del mercado, se ha estado comportando, y muy bien, si vamos a, a ver si lo veo, si lo tengo por aquí, si vemos el DAX, un 1,15%, si vemos hasta la bolsa aquí en España, un 0,46, y si nos vamos, vamos a dar ese P500, vale, es decir, un 0,57, un día normal, un día relativamente positivo, sin demasiado movimiento, tercer día de subida consecutiva, con lo cual, algo bueno, recuperación, que posiblemente Bitcoin lo vaya a hacer en los próximos días, sí, claro, es normal, y más después del castañazo, ¿no? Pero, por eso, guardar liquidez, para cuando vengan estas oportunidades, el dinero que está parado, no está, no es un dinero que esté perdido, ni que esté, no, simplemente está esperando, que llegue esa oportunidad, vamos a ver si cerramos por encima, de ese punto, vale, tenemos ese cierre, a partir de aquí, ¿qué tenemos? pues ya tenemos un nuevo mínimo, hemos vencido al mínimo anterior, tenemos un mínimo, otro mínimo, y otro mínimo, aquí, la noticia del IPC de Estados Unidos del jueves, puede ayudar, porque creo, y parece ser que por los números que yo he estado viendo por ahí, va a ser, puede ser positiva, los mercados se lo pueden tomar de forma positiva, pero, es importante que para eso, entre esta noche y mañana, se aclare muy, muy bien, esa operación de Binance, por FTX, y, y bueno, y que sería, como funcionaría, que pasaría con el FTT, pues, todas estas cositas, en fin, chicos, poco más que decir, el que se ha ido al carajo, ya lo siento, y, de verdad, ya os lo he dicho en estos días, eh, ni esta subida era, tan grande, ni estas caídas, estas colecciones, de estos dos días, eran tan grandes, no era un impulso para, venga, ya nos vamos a 30.000, como he oído, y luego nos vamos a 15.000, no, no funciona, este mercado no funciona así, de verdad que no funciona así, funciona más bien a base de este tipo de faenas, de vez en cuando, creo que ya habéis vividas unas pocas, como para enseguida lanzar las campanas, el vuelo de nuevo para arriba, que este mercado no es ese, eh, sí creo que se va a recuperar, eh, posiblemente la semana que viene esté recuperado, si no pasa nada raro, y si no se alarga demasiado esta, esta circunstancia de inestabilidad, y poco más que decir, así que chicos, chicos, checas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar esa liquidez, para cuando vienen las oportunidades, y que la paciencia, os acompañe, que falta nos va a hacer, chao chao.